¡Darte la pasión nacional! ¡La pasión nacional! ¡El signo! ¡El signo! ¡El signo! ¡El signo! ¡El signo! ¡Señores! ¡Yo soy de vuelo! ¡Y soy un chaleciclo! ¡Señores! ¡Yo soy un barrio! ¡Barrio del corazón! ¡Señores! ¡Yo soy de vuelo! ¡Y soy un chaleciclo! ¡Avolver, a volver, vamos a volver! ¡Avolver, a volver, vamos a volver! ¡Ay, que salta! ¡Ay, que salta! ¡Ay, que salta! ¡Es que no salta! ¡Es mi vida!